Te quiero mucho chichonina 1.1 2.1 1.1 1.1 1.1 2.1 Pero bueno, que chas, si no me lo quieras verás, no soy el caso de la náfrica, con las que es que mi cabrón policía, que eres mi edad. Se, choleza, yo te quiero en mi amor, que eres cochina. Se, choleza, yo te quiero en mi amor, que eres cochina. Se, choleza, yo te quiero en mi amor, que eres cochina. Se, choleza, yo te quiero en mi amor, que eres cochina. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!